Ahora tengo que conocer a este papacito ¿Y ese quién es, jefa? Un actor muy conocido, José Pero en su casa Mira, si vas a estar así, no voy a grabar nada ¿Dónde está mi Zul y mi Susanita? Pura cosa hermosa Esos no los vas a hacer tú, porque si no nos van a luchar A mí nadie me va a censurar, jefa, aunque me trabe alto al matrarracado opresor ¿Y dónde está mi joy? Ay, ya, comenzamos Su papi es un aclamado director ¿Así como Guillermo del Toro? De ese director no, güey Es director de la compañía de coches BMW Ah, ya Y su madre era profesora de piano Humildemente, ¿vea? Así como lo ven, tiene 28 años ¿Pues en dónde? Luego te digo Y con eso, es el hermano menor de la familia Un dato muy importante es que su tipo de sangre es AB Ah, bien sabroso que está, ¿no? O sea, sí, pero no tiene nada que ver Como ustedes saben, el tipo de sangre es muy importante para conocer la personalidad de las personas en Corea Hola, soy Perhounsic ¿Hola? Y mi tipo de sangre es AB ¿Es en serio? Sí, AB Júramelo Por supuesto Cásate conmigo Tiene un hobby bastante interesante y extremo ¿Nada con tiburones? No ¿Qué hace mamuts? Esos ya se extinguieron, José ¿Entonces qué hace ese güey? Practica esquí Ah, come muchos esquítes Alerta por subnormal Actuó en el aclamado y multipremiado drama Hwaran junto a Videvaca y a Pacso John ¿En ese drama sale Pacso John? Sí, José No, pues hay que ver esos pechotes, ¿no? Y esos brazotes Ay, papacito Ay, Pacso John, pero qué brazote Sí, nena, date Ay, qué grandote Ya lo sé Y también soy un gran actor Cállate y déjame tocar tus brazos Aguados Ay, se te dejará este gero a todos No más, en su vitrina tiene más trofeos que el Cruz Azul en los últimos 20 años Chale, ahora mi máquina, qué jefa Hazte para allá Ha ganado 7 premios desde el 2013 como Mejor Actor Novato, Mejor Actor y Mejor Pareja en los dramas Que por cierto, ya está en Odio los Keydramas Cruz Azul La máquina azul ¿Te acuerdas que dije lo extremo que era el señor Park, José? Ajá, sí Pues saltó de un helicóptero alrededor de 11 metros en el aire El bungees está más alto, jefa Añácio, this is Jackass and I am Pat Hyunsik 11 metros está re alto, güey ¿Qué grabaste eso, verdad? Viví Practicó Kumdo por 7 años, que es como la versión coreana del kendo japonés Perdón, no en kendo ¿Entiendes, no? Porque en kendo, o sea, no te en kendo En kender, ¿entiendes la palabra? Jefa, jefa Y también es un idol reconocido, José En el 2010 debutó en el grupo de K-Pop, C8 Nadie conoce ese grupo, la Netflix Bueno, bueno, no, poquito, pero eso no le quita a lo idol En el 2013, un drama muy famoso llamado Nine, Nine Time Travels La tuya, por si acaso Nine, Nine Time Travels, José Este drama fue muy conocido por su gran reparto Siendo aquí donde se dio a conocer más como actor Pero si no va a salir re poquito Calidad versus cantidad, José Ora, ora, ora ¿Sabías que a Park le gustan las extranjeras, José? Ah, no Eso sí que no Que no venga a robarse a nuestras mujeres ¿Qué le pasa al chino ese? Cálmate Solo se siente atraído a ellas por sus ojos Oh, extranjera Pero qué ojotes tan redondos tienes No alargados como no me gustan ¿Te puedo dedicar una canción? Sí El color de tus ojos ¿Tú qué haces aquí? Y salió en un musical De hecho salió en muchos Sí, 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 pero lo importante aquí es este Pero aquí salió en el musical de Elizabeth Junto a Junsu de TVXQ Ah, ya, calla, te deja hablar de TVXQ A nadie le importa TVXQ, ya vete Ya que se retiren Ah, ya están retirados, ya que se jubilen Y si ustedes se sintieron ofendidas, pues lo siento Y para cerrar con broche de oro Viene el dato más importante, José Ay, qué importante El más sabroso Ay, qué sabroso El más revelador Ay, qué revelador El más... Ay, ya, dilo Ya, 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 no te enojes Suele salir desnudo de la ducha Enseñando el primero que se le antoja al Andreso El que se está comiendo en este mismo instante Y, bueno, ya, nos vamos Estas fueron algunas curiosidades de Park Hyun-Shik Mejor conocido como el güey que nadie conoce Pero cantó con TVXQ No cantó con TVXQ, José Estuvo en el mismo musical donde Junsu estuvo Sí, sí, ya, caíte Para el siguiente video, espera mi Susanita No se olviden, amigos, de seguirnos en todas las redes sociales Suscríbanse aquí a GustTV Y pedirle a la Susanita ¿Qué no? Ay, Susanita Ay, güey, está muy alto Soy Park Sing Pero es que se me cayó mi letrita Adiós, yo Pinche ¡Ahhh! Sería pero ya no era así Acá los construidos ¡Xajajaja! ¡Xajaja! 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 CC por Antarctica Films Argentina